Corazón de melón, de melón, 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 corazón Corazón de melón, de melón, 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 corazón Corazón de melón, de melón, 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 corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Al mar, al mar, al mar, espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor Y a buscar o donde quiera que yo voy, y no te puedo hallar Para que quiero otros besos y tus labios no me quieren ya besar Y tú, y tú, y tú, quién sabe por dónde andará Quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos está de mí Chalalalalala, 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 mujer Solamente una vez, amé la vida Solamente una vez, y nada más Una vez, nada más, en mi huerto, brilló la esperanza La esperanza que alumbre el camino de mi soledad Una vez, nada más, se entregue el alma Con la dulce y total, renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarte Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, nació del alma Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, 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 amor Amor, amor Amor, 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 amor La última vez Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez ¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera párparyán ¡Malaguer! Niña sagrosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Y decirte, niña hermosa ¡Malaguer! 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 Niña ¡Sadado sea! En inglés Pretty woman, how you tempt me With that look of promise In your eyes But the look of love, your word, it saves me And your smile tells only lies You ask for more than I can give you A world I know you're worthy of Your heart needs more than just a poor man But all I've got to give is only lies A world I know you're worthy of 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 A world I know you're worthy of